Hola a todos, mi nombre es Natalia Guevara, docente de la Escuela de Capacitación de Compensar en el área de manualidades. El día de hoy voy a darles unas pequeñas pautas para realizar tarjetas con motivo de Halloween. Acompáñame. Para realizar nuestras tarjetas de Halloween te recomiendo utilizar colores de temporada de Halloween como el negro, el blanco, el naranja y el verde. También puedes añadir colores como el morado, el dorado o el plateado. Después de que hayas escogido los colores te recomiendo realizar diferentes moldes de las partes de tu tarjeta. Esto te ayudará a evitar que te equivoques y desperdicies material. Después de que hayas tenido los moldes hechos, te recomiendo seleccionar dos o tres colores según tu diseño. En este caso, por ejemplo, la calabaza. Para realizar cualquier tarjeta te recomiendo doblar la hoja por la mitad, ya sea en horizontal o en vertical. En el caso de la calabaza, como les indicaba hoy, la vamos a realizar en formato horizontal. ¿Qué vamos a hacer? En el siguiente paso vamos a poner y a ubicar los moldes en los diferentes colores de papel que necesitemos. Por ejemplo, aquí tenemos el color verde. En este color verde ubicaremos la parte de los mechones de nuestra calabaza. Después de este tendríamos el color negro y en este color negro realizaríamos los moldes de los ojos, la boca de nuestra calabaza. Después de que tengas las partes ya marcadas y recortadas en tus respectivos colores, vamos a proceder a pegar. Te recomiendo pegar con un pegante en barra que no deje mucho residuo. Recuerda dejar sin recortar la parte que está doblada, ya sea en horizontal o en vertical, según lo que hayas escogido. Después de que hayas pegado y unido todas las partes de tu tarjeta, te invito a que la personalices con los marcadores que más te gusten. Eso le dará más realismo. Puedes escribirle un mensaje escalofriante o de cariño para algo. Espero te hayan servido estas pautas para realizar muchas tarjetas en esta época de Halloween. Te invito a conocer los cursos de la Escuela de Capacitación de Compensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!